Hoy vamos a resolver el problema 19 del razonamiento lógico número. Veamos. Una persona guardó en el sótano de su casa 60 botellas de aceite, colocando 6 botellas en cada esquina y 9 botellas adicionales en cada una de las 4 paredes. De hecho, el sótano es una habitación subterránea, que tiene ya sea por más cuadrado o por más rectangular. La idea es que tiene 4 lados. Y ahí la persona había ubicado 60 botellas, 6 botellas en cada esquina y 9 en los lados. O sea, tienes que imaginar que esto es un esquema que represente la habitación. Dicha persona comprobaba la cantidad de botellas contando 21 por lado. Bueno, al distribuir esas botellas, una forma de controlar de la persona era contando 21, 21, 21, 21. De esa manera, él pensaba que siempre iba a estar ahí el total. Muy bien, uno de los peados, al darse cuenta de ese detalle, comenzó a llevarse 9 botellas de a 4 botellas cada día y distribuyendo las restantes de tal manera que cada lado siga sumando 21 para que no se despeche su patrón del delito. Ah, ya. Lo que ocurre es que el peado, al darse cuenta del mecanismo de cómo controlaba el total de botellas, el patrón, él encontró una manera de robarse, pero sin que el patrón no se dé cuenta del delito. O sea, llevarse 4 diarios. Muy bien, ¿cuántos días estuvo el peado llevándose botellas? ¿Y cuántas botellas se llevó en total? Por si hubiera respuestas. Muy bien. Es bueno que tú lo intentes, pero antes de ello te vas a dar una pista para que tengas por ahí una lluvia. A ver, me imagino el esquema de la habitación cuadrada y en cada vértice de cada esquina se ha colocado 6, 6, 6 y en el costado 9, 9, 9. Una forma de controlar el patrón era sumando que resulta 6 más 9 más 6 es 21. 21 y así. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el flanco débil del control acá? El diablo se dio cuenta que el patrón siempre sumaba esto 21 y también 21, pero acá está cometido muchas veces un error. ¿De qué manera? No es cierto que apuntar por este largo, cuando están considerando este vértice, ¿este vértice se vuelve a apuntar o no en cuanto se considera este largo? De hecho que sí. Entonces, el problema radica en el látice, que se contabiliza dos veces, una y dos. No solamente este vértice, sino todos los vértices de unidad. Él también se contabiliza acá y se vuelve a apuntar acá. O sea, ahí estaba el detalle. Entonces, una manera de violar ese control era el piado. ¿Qué debía hacer el piado? Tendría que hacer que el patrón siempre vea o sume 21, siempre. ¿Están muy de acuerdo? O sea, el patrón no se guiaba en los valores de cada vértice. Está casi no en el total. Si sumaba 21, es porque todo estaba bien. Entonces, el piado va a tener que planear una manera de que siempre se asuma sea 21. ¿Están muy de acuerdo? Pero para ello, ¿qué hizo? Estaba robando cada día cuatro botellas. A ver, ¿para qué hay asimetría en los cuatro lados? Entonces, ha tenido que coger de cada lado una parte. Y si son cuatro, ha tenido que llevarse uno. A ver, si ha tenido que llevarse uno, robarse uno de cada lado, puede ser que se robe del vértice o de la parte del árbol, en este caso, la parte lateral. Ahora, imagínate que se lleva del vértice. Ya, desde el vértice se lleve una botella. Entonces, ya no van a quedar seis, sino van a quedar cinco. Y lo que queda, lo debe distribuir de la manera que sea 21. O también se puede llevar del lado. O sea, en vez de nueve, se lleva uno y va a quedar, ¿qué? Ocho. Pero la suma no resulta 21. Entonces, ¿qué tendría que hacer por lo constante para que sume 21? Ah, ya. Eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Pausa el video, intenta y proteja con lo que te voy a mostrar a continuación. Solución, entonces. Se pide el número de días y la cantidad de botellas que se llevó el vértice. Datos. La persona comprueba el total de botellas contando 21 por lado. El vértice lleva cuatro botellas por día. La distribución de las botellas realizada por la persona es. Entonces, justamente, radica en el vértice. Mira. Acá la suma es 21. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuidado? Llevarse uno de cada lado. Uno de cada lado. Pero, para que siga siendo 21, de hecho, ya no va a quedar nueve, sino va a quedar ocho. Pero de ese ocho, saca uno y lo coloca al vértice. ¿Con qué intención? A ver. ¿Con qué intención? Saca uno en todos los lados y ese uno lo vuelve a contar en el vértice. ¿Con qué intención, profesor? Para que el patrón, ese uno que está aumentando, realmente no está aumentando uno, sino está aumentando dos. ¿Por qué dos? Aparentemente. Porque ese uno lo va a contar dos veces. Lo va a contar dos veces. Entonces, se va a llevar uno y va a mover uno. Y va a resultar así. Ahí está. O sea, en otras palabras, del centro, se va a llevar dos. Va a sacar dos. Va a mover dos. Uno se va a llevar y el otro lo va a mover. Cosa que nos estaría 7, 7, en otras palabras, 21 por lado. Cosa que el patrón, después del primer día, va a contar 21 y no se va a dar cuenta que no va a mover uno. Muy bien. Entonces, el criado saca una botella de cada esquina y de cada grupo adyacente a ellas y pasa una botella. De hecho, o sea, de cada lado, el criado saca una botella de, bueno, no tanto de cada esquina, sino, en este caso, del centro. Ahí está. Con ello se observa que cada lado sigue abriendo 21. De hecho, que es del centro va a sacar una, dos botellas va a sacar. Una se va a llevar y otra lo va a colocar acá. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que ahora va a quedar va a resultar siete y así y así. Eso es el primer día. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿se pide el número de días y la cantidad de botellas que llegó el criado hasta que el patrón no se dependa, de hecho? Entonces, el primer día quedó a eso. Pregunta, ¿podrá repetirse este procedimiento que hizo el criado otro día más? En el primer día llevo cuatro. Ahora, en el siguiente día ¿se puede o no se puede hacer lo mismo? Sí, profesor, de los siete saco dos. Uno me lo llevo, el segundo lo robo y otro lo coloco en el dándice. ¿De qué manera? A ver, ¿será así? Este proceso lo repite tres veces, uno por día. ¿De qué manera? Mirá. Cosa que el segundo día que había siete, se lleva uno y mueve uno. Ese uno lo coloco en el dándice. ¿Con qué intención de que ese uno se cuente dos? Y te das cuenta que también suma veintiuno. Y eso mismo ocurre en el tercer día. De los cinco retira dos. Ahí está, uno se lleva y otro mueve. Y en el cuarto día también. Profesor, en el quinto día ya no, pues. ¿Por qué en el quinto día ya no? Porque solamente hay uno, no vas a poder sacar dos de nada. Entonces, cuatro días se han estado llevando cuatro botellas que esté enviado. Y como son cuatro por cuatro, durante los cuatro días si yo entonces cuatro por cuatro dice que es muy importante. Como te das cuenta, el problema era un poco de imaginación y lógica de hecho.